Andrés Celis, pero para comenzar esta entrevista, Andrés le agradecemos la gentileza de estar con nosotros. ¿Qué le parecieron los destrozos, los incidentes de anoche que escuchábamos recientemente al Ministro del Interior Gonzalo Blumen? Los comentaba también y decía que esto no puede volver a permitirse nuevamente. Buenos días, diputado. Hola, ¿qué tal? Lo respaldo absolutamente y le hago un llamado a la gente a la calma. La violencia no conduce absolutamente a nada, cualquiera sea el resultado, por favor. Los únicos perjudicados con el vandalismo, con la delincuencia, la gente más vulnerable, finalmente los destrozos en la vida pública, la vida privada, lo gasta ya sea el Estado, ya sea el privado. Y en definitiva, el que pierde es justamente el privado o el pequeño comerciante o bien el mismo Estado. Así que llamo a la calma y a esperar la votación con tranquilidad y a confiar en la democracia. Así que el llamado es justamente ese, a la paz y a confiar en nuestra democracia. Diputado, hoy se viene una jornada bastante extensa, bastante larga, que comenzó ayer. Su voto ya lo tiene definido, ¿cambió en algo con la propuesta que dio el presidente Sebastián Piñera ayer por la tarde o sigue a favor, pensando en que usted votó precisamente a favor en la votación pasada en el proyecto en general? Yo voy a votar. Creo que la gente tiene la libertad para poder optar por el crédito blando que ofrece en este caso el gobierno dentro de su paquete de medidas, vía también la transferencia directa que se ha prometido a la clase media. Y además, insisto, el tema del 10% estaba dentro de lo que el gobierno había prometido dentro del sistema mixto de pensiones que había incluido dentro del proyecto de ley. Esto está en la prensa del 2019, está en la discusión que se dio el 2019 y no veo el por qué si antes el gobierno quería incorporar el 10% para casos urgentes, como la enfermedad de una hija, el remate de una casa, el fármaco también de una persona que tiene una enfermedad grave. ¿Por qué ahora no? Cuando estamos en una pandemia y hay gente que en verdad se está hundiendo en las deudas. Y por eso mi conciencia, mis principios, mis valores, incluso coherentes con mi país y por cierto también con mi partido, me hacen y me obligan, según lo que yo pienso, a votar a favor. Polo, ¿quieres preguntar? ¿Tienes alguna consulta desde el estudio para hacérsela llegar al diputado? Sí, le quería consultar. No sé si el diputado nos está escuchando o la agua a través tuyo. Sí, dale nomás. Ya, quería preguntarle por la denuncia que él hizo en relación con presiones, incluso con ofrecimientos de puestos de trabajo en el gobierno por parte de un diputado, específicamente el diputado Diego Schalper. Quería preguntarle a ver si puede ser más específico, más concreto, porque de hecho hay otro diputado, en este caso de la democracia cristiana, que ha dicho que va a iniciar acciones legales a partir de esta denuncia. Sí, diputado, lo que habíamos conversado también con respecto a esta situación de Diego Schalper, esta denuncia que hizo usted, si nos pudiese comentar, porque incluso un diputado de la democracia cristiana también ha hecho a viva voz esta denuncia y lo va a llevar al Ministerio Público. Yo estoy presto a concurrir al Ministerio Público, si me llaman, me invitan, me citan a entregar todos los antecedentes que yo conozco. Yo creo que la política tiene límites, tiene principios, tiene valores y cuando tú ya eres testigo ya de llamados, en este caso a dos diputados, en particular a una diputada del sur, ofreciéndole cargos en su distrito, porque se ve su reelección difícil, o apurar un proyecto de zona extrema, con aspavientos de que es cosa que se adhiera a este proyecto y que tiene las puertas abiertas. Casi hablando como si él fuera el Presidente de la República con esa diputada. Me parece que hay que colocarle un límite a lo que la política es en nuestro país, y la única forma es hacerlo público, transparentarlo, para que cambie, e insisto, si los chilenos a alguien odian es a las AFP y a los que estamos en política. Y con esto confío, más allá del costo personal que uno tiene con esto, porque hay un costo personal, que podamos por lo menos cambiar la forma y el modo de poder hacer política. Lo hice responsablemente, incluso whatsappiaba con la misma diputada cuando hablaba con Diego Charper. Ella estaba asombrada de cómo estaba el conocimiento de aquello. No es culpa mía que Diego Charper grite cuando habla, o coloque su teléfono en voz alta o el Zoom. Le advertí varias veces que por favor conversara más bajo, porque me desconcentraba cuando yo leo, el estudio de los proyectos de ley, pero insisto, ya la trama política, las conversaciones, o qué sé yo, los entuertos, llegan a un límite casi para poder escribir un libro, una vez que finalice el periodo de diputado, de lo que hay detrás de cada diputación que he conocido frente a ciertos políticos en estas conversaciones entre cuatro paredes, cuando se intenta conseguir algún voto o algún propósito. Vamos a escuchar precisamente la respuesta de Diego Charper ayer por la noche, bastante tarde terminó esta sesión especial por el ingreso familiar de emergencia. ¿Qué fue lo que nos comentó? Escuchamos a continuación. Mire, es que yo no quiero entrar a calificar, porque yo una de las cosas que tengo como máxima en mi vida política es que yo no me refiero a las acciones del resto. Yo más bien creo que la política es una campaña de ideas, donde uno puede tener ideas distintas, puede tener puntos de vista distintos, pero yo no me refiero a los comportamientos del resto, y no ando atribuyéndole cosas al resto. Entonces, yo mañana voy a esperar que termine la votación, y una vez terminé la votación voy a referirme a los medios de prensa, porque creo que cualquier cosa que yo diga ahora van a tratar de darle una lectura que no tiendo. Yo creo que lamentablemente aquí podría haber un empeño quizás por generar una situación que no es, y bueno, mañana después de la votación vamos a conversar. Ahí estaba la respuesta, diputado, del diputado Charper. ¿Qué le pareció? A ver, una respuesta políticamente correcta. Él dará su, no sé si explicación, su razón, su motivo, y lo que pensará hacer después de la votación de hoy, pero insisto, si el diputado de la ECE va a colocarlo ante el Ministerio Público, yo estoy dispuesto a concurrir y no tengo ningún problema, y no tengo nada que esconder y nada que temer. Muchas gracias, diputado. Ok, que esté muy bien, saludos. Ahí teníamos entonces la palabra del diputado Andrés Celis, de Renovación Nacional, que nos comentaba distintos temas, sobre todo lo de Diego Chalper, que obviamente va a traer consecuencias durante la tarde. Vamos a estar muy atentos a la respuesta y a lo que ocurre acá en el Congreso Nacional con esta votación tan importante e histórica que va a ocurrir durante este día miércoles, Cepolo. Perfecto, vamos a estar nuevamente contigo durante toda la mañana y durante todo el día, Roberto. Así que va a ser un día realmente intenso allá en el Congreso Nacional. Muchísimas gracias. Son las 7 de la mañana con 10 minutos acá en el estudio.